Cuando uno desvanece, un montón de salido de aquí. ¿Qué tiene cuando levanta? Que se hace un montón de salido acá en los brazos. Aliva. O sea, los blancos. Así como... La película de mano la va a ver y le va a quedar. No, cuando se lo tocan, eso es doloroso. Morder algo así. No, mire, y a veces yo ni brazos tengo y a veces amanezco bien mordidas los cachetes por adentro. Y vaya, que se lo tocan conmigo. No, cuando yo me duermo así de lado porque duermo así de lado, me muerdo mucho el cachete de adentro. A ver, ¿qué te imaginas? Mira, mira, ¿qué anda ahí? El cachete de adentro, este grande. A mí me está soñando que se me hable y se me acuerde. Como lo que me ha tocado, está bonita, así, ya se me mató. No sabe, no me encantaría. ¿Qué es lo que me ha tocado? ¿Por qué se tendrán ahí? No, 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 no sé por qué le voy a decir que no necesitan. En aquellos tiempos creo que lo que incentivé, sí, ¿verdad? Pero eso fue verdad lo necesitaban. Pues sí, se lo necesitaban, pero... Solo fueron a pagar el gran general los de ciegos y el de... Ajá, o a la fuerza iban. Pero... Pero como digo... de las tres ninguna lo que dice la norma es cierto si te cuestan las cosas de los cuidados y poner el esfuerzo si te lo mucho me duele que me voy a quitar por qué no pagas de por qué no pagas de por qué me costaba yo la motivo a ustedes hoy ustedes hagan su parte no es que se lo podría dar tal vez a la leandra pero dije yo pero no tienen la necesidad de que yo lo haga o sea porque porque si bien no tengo en una casa yo sé que si tiene así 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 sólo la pusieron por moda y cuando vieron que era bien difícil tenerlo ya no y se lo quitaron cuando cuando se lo quitó bien requisito los días había visto fotos de cómo era antes que no era tanto si al final llegó que lo mismo se siente raro que le meten el montón de masa en la boca yendo la muerda masa a esa cosa es como 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 plastilina y eso qué pasó sí 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 podrías ponerte sandía y hay y hay más pero estamos y muy pálidas todavía van no las apelidas me engañan miren no querés no querés no querés hay con los braques guardas también comida hay cierto ya vas a ver desayunada y ahí guardas comida para la muerte a la lechuga en día pueden comer con freno pero ustedes tengan trabajo también pueden pegar la moda pero no es mucho de desprenderla usted gaste de puro choto porque usted gaste de puro choto seguro que a los meses se lo va a quitar no se imagina tener una mejor amiga que le diga wow ahora si soy la mejor amiga o si hermana pues vaya que le diga vaya compañero de trabajo vaya que sonrisa la que tiene ella y en la foto voy a aparecer yo con una gran sonrisa y mire que mejor que vayan a venir los reporteos de afuera o los espectadores que le digan wow que sonrisa sonrisa colgate tiene unas integrantes con la mejor sonrisa y usted que es cierto y a veces nos dicen que tenemos ya me convenció ya me convenció la voy a seguir incentivando bichas pónganse esos frenos pónganse los y y tienen una sonrisa perfecta que es un boom y ya se van a seguir viendo como sonríe cuando ya no le va a dar pena a uno sonreír sino que va a decir hasta la gente más le va a gustar hasta más pero los dientes que tiene que ver los braques con los dientes blanquitos de mi mamí que van o sea uno ya con los braques no se lo va a cuidar o sea que después de los braques uno le va a quedar bien bonito siempre me manchan y lo vamos a poner en votación vamos a poner votación usted cree que la vez y merece que yo le ayude para los frenos mire dele a conciencia no usted cree que la 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 las jos只 usted cree que la marcelá necesita que la marcciera solo por moda i si necesitas pero si necesita un poquito pero ajá usted cree que pero no estamos hablando deه si estamos hablando de las posibilidades de Ías tienen ya ahora vamos con la con la con la alejandra necesita ella necesitaría ella me ayuda para ponérselo no 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 sé quién que tiene no 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 mona usted cree que la vez y necesita para que yo le ayude porque no tiene posibilidades y mire yo antes que estaba más acabada que a ver que usted cree que la marcela necesita a mí no es que me contaron cuando yo le dije que fuera a abrir la cuenta de banco para el pago y todo y cuando el abrió dios vaya con esta la voy a abrir a la mona para que la diera usted cree que la alejandra necesita de incentivos usted cree que la que la vez y necesita ninguna usted cree que la vez y necesita entonces es que que pueda lujo a conciencia cree que necesita una incentivación de mi parte ahora sí no creo que con mejora el pelo en arreglarte gorda también imagínense lo que dijeron eso del pelo imagínense fue a gastar 600 dólares en eso entonces hay julito a julito no le da lástima papá si por ahí hay una raíz donde se puede agarrar sin agarrarse de palito papá cada vez que veo que están subiendo ahí lo siento y lo siento con el pezor del árbol va a caer después y lástima sí sí no no dejen lo respeten en la vida del arbolito también bonito imagínense que fue a gastar 600 dólares por arruinarse el pelo digo por esas extensiones y entonces porque no le dice a isaac isaac compadezcase de mí necesito freno no lo hubiera ocupado para eso y te hubiera ayudado mucho más imagínense las los 600 dólares tensiones donde están ahorita guardado en la casa pero si vos lo hubiese dicho mira fíjate que muchas gracias por esa intención pero fíjate que yo creo que me siente me sirve más los frenos los braques y sólo son 300 dólares para empezar que puedo hacerme eso en vez del pelo que quiere haber hecho él mi amor lo que vos querás hacer con ese dinero el teléfono porque ahora con cuando no con la tablet burla me hace dice la vez que el teléfono no le sirve pero por eso le digo si hubiera sabido para que la gente no me estuviera haciendo burla tampoco pero pero o sea nosotros te hacemos burla o lo yo te molesto cuando ella se burlaba de mi teléfono porque yo también yo lo había ocupado y no estas fotos y ayer tomando de fotos todavía porque usted definitivamente no tiene como para empezar las cosas empieza por algo va y si hay alguien primero que lo motiva y se vaya y actúa uno y se sigue actuemos pero ya veo más tarde cuando no el mío va a decir rápido y lo peor que va a decir la peor que va a decir tres para la alejandra y tres para marcela bueno está pidiendo se cree que no es como que yo digo que si a alguien alguien no es que es lógico cuando uno quiere hacer algo y uno tiene como no hacer si ves que alguien lo hace uno dice si démosle ve o sea ya motiva más eso necesitamos de ustedes que digamos vaya a ver a alejandra bonita una motivación de alguien para hacerlo o creo que tenés que hacerlo por tu propia imagen por tu estética si hay alguien que quiera ayudar está bien bienvenido o sea pero la que tiene que empezar la iniciativa tengo que ser yo si no es que es que lo que dice la leyela y la norma que yo se lo pusieron por su cuenta y no tenía y estábamos empezando prácticamente con el canal y todo entonces si lo hicieron ellas porque sabían que lo necesitaban porque no se lo se lo hicieron hay un tratamiento se puede decir de por gusto porque cuando me dieron los retenedores no volvieron a morir imagínense la hueva que dice que tiene cinco años hace cinco años que tenía sin dinero de sobra mi mamá de los que iba sacando de la venta y sabe que el mío yo que hay mamá que van a la consulta con los brazos pero mamá humildiza y llevan a los niños ahí a brazos y no va a tener dinero ellas no es que ustedes son las que están en eso